El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través del concejal Roberto Palmero, ha salido al paso de las declaraciones del alcalde ayer sobre la última convocatoria para optar a la subvención de 10 millones de euros para la EDUSI. Asegura que Román no ha dado ninguna explicación que les convenza, porque la única realidad es que se ha hecho dos veces seguidas la misma gestión y hasta ahora no ha servido para nada. Es más, ha exigido al alcalde que delegue desde ya los trabajos de la subvención en otro concejal. Palmero ha vuelto a pedir la dimisión o cese del delegado de fomento, Adrián Sánchez, porque no ha sabido gestionar esta oportunidad para Chiclana y ha hecho perder 15 millones de euros para invertir en el desarrollo de la ciudad. Además, exige a Román que se haga responsable de lo que está ocurriendo y actúe, porque no se puede seguir perdiendo dinero a costa de que el PSOE quiera mantener la mayoría en el pleno. Roberto Palmero pide la convocatoria de una junta de portavoces para consensuar un giro en la forma de actuar que se está llevando en el gobierno local con este tema, a la vista de que no se está obteniendo ningún resultado y lo único que se está consiguiendo es ir gastando dinero para nada. Propone el EDIL de Izquierda Unida que sean técnicos municipales los que trabajen en una tercera convocatoria de la subvención, ya que el trabajo realizado por la empresa Deloitte en las dos ocasiones anteriores ha quedado bien demostrado que no ha dado resultado y, a pesar de todo, se ha pagado dos veces este trabajo.